Muy buenas noches amigos, ¿cómo les va? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital, ustedes ya me conocen y en esta oportunidad quiero contarles que Google Fonts se ha renovado. Google Fonts, ustedes ya lo deben conocer, es el servicio de Google para insertar tipografías web, tipografías seguras para la web en nuestros proyectos. Tenemos con un CDN, es decir, simplemente nos da la URL de la fuente o de la familia tipográfica que queremos insertar en nuestro proyecto y listo. Eso ha simplificado enormemente la vida a muchísimos proyectos y sin ir más lejos es el repositorio de fuentes para web más usado en el mundo. Tenemos otros como Typekit de Adobe, pero Typekit está limitado a los que pagan la suscripción a la suite, así que Google Fonts es el soberano. Hoy día entré para, obviamente, traerme una fuente a mi proyecto y me encontré con esto, un rediseño muy bonito y me sorprendí tanto que quise hacer un video. Está muy bonito, le faltan algunas cosas que mejorar, pero me alegro que Google esté tomando el camino correcto porque esto ya parece hecho por diseñadores. La versión antigua de Google Fonts era muy fea, muy fea, parecía hecha, disculpen si ofendo a alguien, pero hecha por programadores. Esto parece hecho ya por diseñadores. Vemos la paleta de colores muy bonita, la forma de presentar las fuentes, incluso cada fuente tiene su espécimen para poder verlo, que es una especie de maqueta en la que se muestran las distintas disposiciones de cada familia tipográfica, etc. Vamos a darle un tour muy rápido y si nunca has usado Google Fonts, porque quién sabe, capaz no lo conozcas, te cuento que si tú quieres usar algún tipo de fuente peculiar en tu página web, que tal vez sí la puedes usar en Photoshop o en otro programa y no sabías cómo usar esos tipos especiales de fuente en tu página web, pues Google Fonts en la forma más sencilla. Bien, me encanta, me encanta el logo de Google Fonts en gris suave. Me fascina, me fascina este tono de fondo que no es blanco, es un tono así, este, medio sepia, pero muy bajito. Este tono de rojo me fascina, me encanta. Esto lo han hecho diseñadores. Los textos ya no son negros, tienen un gris suave. Hay diseñadores aquí y eso me fascina. Y me gusta más todavía que no sea directamente material. Me hubiera espantado si hubiera visto Material Design acá. O sea, tiene elementos de Material Design, pero la paleta de color es muy bonita y respeta toda la esencia del diseño. Bien, vamos a explorar. Bueno, tenemos las fuentes aquí con una presentación muy bonita como tarjetas, ya no con esas líneas como estaba antes. Entonces, yo puedo entrar aquí y directamente escribir aquí el texto que yo quiero probar. Por ejemplo, vamos a decir, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ahí está. Ese es el texto del inicio de Don Quijote de la Mancha. Bien, entonces, de esta manera, yo puedo ver cómo quedaría. Miren, aquí tengo varios formatos. Tengo el formato de oración, de un párrafo, el alfabeto, los números o el personalizado que es el que tengo ahora. Aquí yo puedo ver todos los estilos que tiene esta familia tipográfica. Porque decirle fuente directamente es incorrecto. Es una familia tipográfica. Entonces, yo podría cambiar los estilos para ver cómo se vería en otro estilo. Por ejemplo, el tamaño de fuente. Muy bien. Podría ver el espécimen, que ahorita lo vamos a ver. O aplicar estos settings a todas las fuentes que esté viendo para comparar. A ver. ¿Ven? Los mismos settings. El mismo tamaño de fuente, el mismo texto, etc. Eso está muy simpático. Y de esa manera podemos ver de forma más bonita los textos. Veamos aquí. Tenemos oración. Ok. Párrafo. ¿Cómo se vería en un párrafo ese texto? Alfabeto. Números. Perfecto. Y personalizado, como ya vimos hace un momento. Vamos a ver el espécimen, que como les decía, es una presentación en maqueta de cómo se vería esta tipografía. Esto sí es interesante. Tenemos aquí el diseñador de cada fuente. Eso está genial. Un acerca de, sobre la fuente. El uso de cada fuente, según los países, las regiones, etc. Hay bastante información que ustedes pueden ver. Incluso, fuentes que popularmente se combinan con esta. Esto está genial porque muchos dicen, ok, tengo esta fuente, pero ¿con cuál la combino? Es todo un tema la tipografía. Entonces, acá tenemos algunas recomendaciones de fuentes que generalmente se empareja con esta de aquí. Fantástico. Veamos, PhoneSquirrel, por ejemplo. Yo entro aquí a esta fuente. Y me muestra el espécimen. Está mucho más bonito. Definitivamente mucho más bonito que el de Google Fonts. Pero igual Google Fonts está yendo en mucho mejor camino. Qué lindo, de verdad. Lo veo y me encanta. Primera vez que veo Google. Perdón, me voy a decir una herejía. Pero primera vez que veo un diseño de Google que es hermoso. Los diseños de Google no son malos. Pero algo que uno diga, qué belleza, no he visto ninguno hasta ahora. Primera vez. Ok. Entonces, eso tenemos. Veamos por aquí. Tenemos el directorio de fuentes, que son todas las fuentes. Tenemos aquí colecciones destacadas. Estas son colecciones. Colecciones de fuente. Aquí está la explicación sobre esta colección, etc. Quién lo ha creado, etc. Muy bien. Un acerca de este proyecto. Esto de aquí me gustó mucho. Tiene cuatro paletas de color. La azul no me gusta, pero las demás están muy, muy bellas. La oscura. Miren qué tal. Vámonos al directorio. Ok. Miren qué bonito. Qué lindos colores han escogido. Qué linda paleta de color. El azulito que no me termina de convencer. Esto es un azul tirando a violeta. Yo lo haría más cercano al azul y lo desaturaría un poquito, pero bueno. Ellos sabrán. No me gusta. El amarillo me gusta bastante. Es fuerte, pero bueno. Es clásico. Es un color clásico. Lindo, lindo, lindo. Me voy a quedar con el oscuro. Ok. Ahí lo tenemos. Por aquí tenemos los filtros. Si tú no has usado Google Fonts o no, o si lo has usado pero no entendías esto, te voy a dar una explicación muy rápida. Esto es, bueno, sobre tipografía. Esto es teoría. Muy básica, pero te la voy a contar. Estos son tipos de fuentes o tipos de familias tipográficas. Las serif son las que tienen adornitos al final en los remates de cada letra. Por eso se llaman serif o serifa. La serifa es justamente este adornito. Vamos a hacerlo bien grande. Y ustedes pueden ver aquí, ¿ven? Estos remates al final de cada letra, al final de cada segmento, unos remates bien bonitos, ¿no? Esas son fuentes clásicas. Las serif son justamente lo opuesto, las que no tienen remate. ¿Ven? Terminan de manera seca. También le llaman fuentes de palo seco. Las display son las que son buenas para textos muy cortos, muy breves. Por ejemplo, publicidad, un título en una publicidad, un letrero. Un título, etcétera. Pero no son buenas para párrafo. Por ejemplo, vamos a poner por aquí. Este. Conéctate desde el 20 de junio. Supongamos que esta es una publicidad, ¿sí? Vamos a aplicarlo a todo. Y podemos ver cómo esto funciona, ¿no? Las letras display son para eso, ya saben. Las handwriting, bueno, creo que es obvio, ¿no? Son las que imitan la escritura a mano. Ahí está. Imitan la escritura a mano. Y las monoespaciadas, bueno, nosotros que nos dedicamos a la programación sabemos que es una letra monoespaciada. Las que ocupan cada una el mismo espacio. Ahora, aquí podemos ordenar por cómo van a aparecer. Trending significa, pues, la tendencia, las populares, las más usadas, la fecha en la que han sido añadidas o por orden alfabético. Por defecto, es trending. Los idiomas. Y esto de aquí también, que mucha gente no entiende qué es. Y si tú supieras qué es, podrías seleccionar mejor tu fuente. Así que te voy a contar qué es. Vamos a poner serif, sans serif. Vamos a activar todos los tipos, ¿ya? Todos los tipos. Muy bien. Actívate, actívate. Ya están activados todos los tipos. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Ya. Demoró un ratito. Están demorando en aparecer. Creo que mi internet es un poco lento. Pero, veamos acá. Vamos a ver por número de estilos. Es decir, si una familia tiene muchos estilos. Por ejemplo, vemos aquí que esta familia, Roboto, tiene 12 estilos. Es decir, 12 variaciones. Delgado, itálica, medio, grueso, muy grueso, etc. Tiene variaciones. Cada variación es un estilo. Entonces, por aquí podemos nosotros filtrar por número de estilos. Miren, que tenga más de 7 estilos. Tal vez tú estás haciendo un proyecto que necesitas muchas variaciones de la fuente. Así que, puedes buscar por la cantidad de estilos. Este thickness es su grosor. El grosor del trazo de la fuente. Miren, si yo lo voy, si yo lo pongo hacia abajo, significan fuentes muy delgadas. Las fuentes muy delgadas son muy bonitas. Railway es bastante bonita. Esta fuente es hermosa. Esta fuente para un proyecto fashionista, por ejemplo, queda muy bien. Bien, entonces, puedes hacer lo opuesto. Buscar fuentes de trazo grueso. Irnos al otro extremo. Y también quedan muy bien, según el proyecto. Miren, esta fuente está muy bonita. Depende del proyecto, obviamente. Esta es la inclinación. Slant es la inclinación. Desde el momento que tú activas el filtro Slant, ya son fuentes inclinadas. Pero, obviamente, de menos a más. Por acá son muy inclinadas. Mira. ¿Ves qué tal? Y el width, a diferencia del thickness, que es el ancho del trazo, el width es el ancho de toda la figura de la fuente. Ya no el trazo, sino toda la figura completa. Fíjate la diferencia. Yo me voy por acá. Y, por ejemplo, esta tiene trazo grueso, pero las letras son angostas. La figura es apretada. ¿Me entienden? Y si yo me voy al otro extremo, no importa si el trazo, mira, el trazo acá es muy delgado, pero la letra es ancha. La figura es ancha. Entonces, con esos patrones tú vas a poder, tranquilamente, escoger la letra adecuada para tu proyecto. ¿Ok? Por último, vamos a ver cómo utilizar Google Fonts en tu proyecto. Seguramente que ya lo sabes. Pero si no, igual quédate para que aprendas. Y sí, ya lo sabes, pues, para que veas cómo se hace con esta nueva versión. Yo voy a escoger una fuente delgada. Porque me gustan mucho las fuentes delgadas. Mucho, mucho, mucho. Voy a escoger esta de aquí, Railway. Supongo que se pronuncia, y perdóname si estoy mal. Tengo que agregarla. Con el signo de acá, la agrego. La agrego a mi colección. Entonces, tú puedes crear una colección para cada proyecto. Se acostumbra que, por lo menos, tú tengas un tipo de fuente para los títulos y otro tipo de fuente para los textos en tu proyecto. Es lo básico. Entonces, yo podría decir, esta va a ser para los títulos y tendría que buscar otra para los textos, para los párrafos. Entonces, aquí me dice cómo puedo insertar esto en mi proyecto. Aquí me dice, qué tan pesada es la fuente. Por lo tanto, me dice que esta no lo es. Por lo tanto, mi proyecto va a cargar muy rápido. Entonces, aquí yo puedo agregar este código CSS a mi HTML, o puedo utilizar esta regla import. Y luego tengo que poner esta línea en mi CSS. Sencillo. Sencillito. De aquí podemos personalizar los estilos que yo quiera. Por ejemplo, extra light, light, regular 400, bold, etc. Yo puedo personalizar qué estilos quiero. Mira, mientras más estilos cargue, mira cómo este de aquí, el tiempo de carga me dice que ahora es moderado. Pero si yo cargo más, me dice que ahora va a ser lento, porque son muchas fuentes. Obviamente va a ser más lenta la carga de la web. Así que ten cuidado con eso también. Una ventaja de usar Google Fonts es que si tú usas, por ejemplo, Open Sans, que es la fuente más usada en el mundo. En el mundo web, por lo menos. Si tú usas Open Sans, es altamente probable que ya esté cacheada esa fuente, porque muchas páginas la usan desde Google Fonts. Entonces, tu página va a cargar más rápido. Esa es una gran ventaja de usar Google Fonts, por si acaso. Incluso tú podrías desde aquí descargar las fuentes. Tu colección descargarla. Es mucho más fácil ahora descargarlo que antes. Antes era un martirio. Hay formas para descargar fuentes, pero las veremos en otro video. Incluso hay formas para usar Google Fonts en Photoshop, en Illustrator, pero las veremos en otro video. Así que eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les guste la nueva versión de Google Fonts. A mí me ha gustado mucho. Y nos vemos en el próximo video. No te olvides de ir a escueladigital.p. Para ver todos los cursos que tenemos disponibles. También seguidnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. Suscribirte a este canal si es la primera vez que vienes por aquí. Porque subimos mucho contenido muy bonito del mundo de la tecnología. Y puedes ir también al grupo Comunidad de Escuela Digital en Facebook. Estoy dejando el link abajo en la descripción del video. Donde todo el estado de Escuela Digital está compartiendo durante la semana con toda la comunidad. Sobre los temas que nos encantan. Yo soy Álvaro Felipe y nos vemos en la próxima. Chau, chau.